¿Qué es un vector? Ahora mismo en este canal que se llama matemáticas con Juan... Podemos decir que un vector es una cantidad o un número al que se le asocia una dirección y un sentido. Venga, vamos a ver un ejemplo de esto. Imaginad que estamos caminando por el bosque. Hemos salido de nuestra casa, esto es nuestra casa, y hemos caminado por el bosque y ahora mismo estamos aquí, en este lugar, en este punto, aquí. Hemos caminado diez kilómetros. Diez kilómetros. Pues bien, mi pregunta es, ¿este dato es un vector? La respuesta es no. Esto es una cantidad, diez kilómetros, es lo que hemos caminado, pero esto no es un vector. Para que sea un vector necesitamos aportar a esto que hay aquí una dirección y un sentido. Y la dirección va a ser la línea que voy a dibujar ahora mismo. Mira, esta es nuestra casa, aquí es donde nos encontramos y la dirección será esta línea más o menos recta. Esta línea más o menos recta es la dirección. Y si decimos, además, que hemos salido de casa y que hemos llegado hasta aquí, mira, pues podemos denotar esto mediante esta flecha que hay aquí. Pues bien, chicos, chicas, tenemos delante de nuestros ojos un señor vector. Porque sí, sí, un vector. ¿Por qué es esto un vector? Pues porque tenemos una cantidad que son diez kilómetros, que es lo que hemos caminado, y además tenemos la información siguiente. Hemos caminado desde la casa hasta este punto, hasta aquí. Tenemos, entonces, un número, una dirección y un sentido. Esto es un vector. Y, ah, por cierto, este vector tiene un nombre propio. Se llama vector posición. ¡Claro que sí! Dejamos el bosque y ahora vamos a coger todos un avión y yo voy a ser el capitán, el capitán del avión. Y voy a hablar a los pasajeros ahora mismo. Señores pasajeros, les habla el capitán Juan. Ahora mismo estamos volando a una velocidad de... voy a escribirla... de mil kilómetros hora. Bien. Esto que acabo de escribir es la velocidad del avión, pero no puedo decir que esto es un vector. Porque simplemente es una cantidad. Necesito una dirección y un sentido. Y lo voy a dar ahora mismo. Mirad, se trata del vuelo Bogotá, Bogotá, Madrid, Madrid, Madrid. Hay una línea, hay una línea de vuelos diaria que es Bogotá, Madrid, Madrid, Bogotá. Esto es la dirección del vuelo. Y es una línea recta, simplemente. Una línea recta. La dirección. Pero, en concreto, yo soy el capitán del vuelo Bogotá, Madrid. ¿Veis? Ahora sí voy a dibujar el sentido en esta dirección. En esta dirección voy a dibujar un sentido. Cada dirección tiene dos sentidos. Bogotá, Madrid, es el mío. Pues, chicos, resulta que estamos volando a mil kilómetros hora en sentido Bogotá, Madrid. Esto sí es un vector. Y esto tiene un nombre propio. Se le llama vector velocidad. Y necesito otra vez borrar esta pizarra tan blanca y bonita. Bueno, bueno, bueno. Ya está. Voy a terminar ya este vídeo, pero antes tengo que decir una cosa importante. Cuando uno empieza a estudiar el tema de los vectores, normalmente lo hace utilizando vectores en dos dimensiones, en el plano cartesiano. Los vectores tienen dos componentes. Y podéis encontraros con los vectores presentados de la siguiente manera. Mira, mirad. Pues, vectores. Esto es el eje de las X. Esto es el eje de las Y. Este es un pequeño plano cartesiano. Vectores, pues, como este que estoy dibujando ahora mismo. Es un pequeñísimo vector. Aquí está este vector. Mira, primer caso. Os pueden dar los extremos del vector. Estos dos puntos. Esta es la coordenada de las X, coordenada de las X, coordenada de las Y. Bien. Este punto, por ejemplo, es el punto B. El extremo donde acaba el vector. Y está dado por estas dos coordenadas. ¿Ves? El punto B tiene esas dos coordenadas. Y el punto A, lo pongo aquí, tiene estas dos coordenadas. Uno, uno. Os pueden dar esta información. Y a través de esta información, que son las coordenadas de sus extremos, pues, podéis calcular cuánto vale, por ejemplo, esta distancia que hay aquí. Y también cuánto vale, pues, este ángulo que hay aquí. Es decir, todo lo que necesitamos saber sobre este vector. Pero, también es muy popular, chicos y chicas, que en vez de daros las coordenadas de los puntos, os den esta información. Voy a escribir, precisamente, el mismo vector. Mira. Escribo el mismo vector. En vez de daros estos puntos, lo que os dan es esto que voy a escribir aquí. Esto y esto. Esto, bueno, valdría, esto valdría uno y esto valdría uno. Sería la distancia que hay entre dos y uno y entre dos y uno. Uno, uno. Estos son las componentes del vector. Las componentes del vector. Y estos son las componentes de los extremos del vector. No es lo mismo. Mucho cuidado con esto. Por ejemplo, si el vector, si el vector fuese, por ejemplo, ab, podemos dibujar, podemos representar el vector, este vector que hay aquí, podemos llamarlo así. Pues, mirad. Este vector vendría dado, simplemente, por uno, uno. Las componentes del vector. Claro. Y este vector, escrito en función de estos dos puntos, sería un poco más complicadillo. Fijaos. El vector sería, la componente de las x, dos menos uno, dos menos uno. Es decir, este dos menos este uno. Y dos menos uno. Dos menos uno. Las componentes de los puntos. Esta componente x se restaría con esta otra. Esta componente y se restaría con esta otra. ¿Veis? Y esto, y esto es completamente equivalente. En otros vídeos, esto lo veremos más profundamente. Tranquilidad, tranquilidad. Bueno, y me queda hablar de otra forma de representar nuestro vector. Este vector que tenemos aquí, tan bonito, y que ya lo hemos llamado, lo hemos autizado como el vector ab, con esta rayita, con esta flecha que hay encima de su cabeza. Esta forma de representarlo sería, utilizando este ángulo que hay aquí, y el módulo. Es decir, el módulo es lo que vale esta longitud. En este caso, el módulo sería raíz de dos, chicos y chicas. Y repito, esto, en este canal, lo estudiamos en otros vídeos. Están estos vídeos. Colorín, colorado, es que estamos terminando ya. Colorín, colorado, este vídeo ha terminado. Por favor, bueno, por favor, suscríbete a este canal que se llama Matemáticas con Juan.